Avanza Always con peligro, esto es peligrosísimo señores, está el gol, gol, gol del equipo boliviano, no lo puedo creer, gol del Always, Juan Carlos Arce cruza de largo un hombre de Olimpia, gol en contra, Polenta, no, 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 estamos muy mal, estamos muy mal, un equipo boliviano, Alan Benítez que quiso hacer, bueno, le dejan los comentaristas, yo me abro, señores, Always 1, Olimpia 0, Daniel Chul. ¿Y quiere que le diga algo? Está bien que esté ganando el Always Ready, porque es mucho más fiel a su libreto, y aquí Arce, que sin hacer caballito, genera el efecto donde Alan Benítez cae, Richard ya no le quiere tocar para evitar el penal, Polenta que sigue la jugada, pero no está muy atento, que digamos, y termina empujando. Qué gol, que es una metáfora, un gol en contra, donde estuvieron involucrados Alan, Richard, Polenta, y ese balón que lentamente se mete para que sea aún más doloroso, y que justifique el resultado, porque reitero, en el trámite, el equipo boliviano sí sabía lo que jugaba. Federico Arias, 23-25 de la noche, qué noche para el fútbol paraguayo, ¿no? Lo de cerro ya, un disgusto contra la Guaira, y Olimpia está tocando fondo contra este equipo Always Ready. Realmente es justo cuando estábamos diciendo que más allá del resultado final, Olimpia está jugando muy mal, jugando así no tiene ninguna posibilidad de mejorar las últimas actuaciones coperas. Apareció la acción en la que coincidentemente, cuando un oyente estaba cuestionando, a través del WhatsApp, el trabajo de Ala Merites, Ala Merites salió a buscar una pelota demasiado mal, quedó dibujado, cayó al piso, no hubo falta. El equipo boliviano con Arce tuvo un desborde muy grande, quedó fuera de camino con el centro corto, el arquero Olveira y Polenta así, con esa estampa, con la camiseta afuera, con todo lo que intenta liderar, meter alguna pelota con suficiencia, se la lleva por delante, al estilo Barbosa. Le da con la zurda y la mete con la derecha, un blooper realmente, para que el equipo boliviano sí es el que muchos conocieron en el sorteo, que se llama Always Ready, esté ganando en para uno a nuestro rey de copas. El gol del equipo boliviano. A los 19 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. 174 de la Copa Libertadores, primero en contra de Diego Polenta, tercero del Always Ready, es el cuarto que le convierte en Olimpia. Carga Olimpia, va por el empate, atención, avanza con todo, disparo, el arquero Santa Cruz, Roque está para el gol, Roque tiró. ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! Camacho se logró, Roque baja, disparo, señores, fuera del área. Roque aprovecha muy bien, Pollo disparó y rebote, Santa Cruz plenamente ha gritado. Empata el partido y va el propio Roque, el que tiene la personalidad, busca la pelota inmediatamente, dice, vamos, Olimpia remontada. Santa Cruz lo hizo, Olimpia uno, All Way, Retire Morillo uno. Y ahora sí, de esos goles que casi no se festejan, porque hay que llevar la pelota rápido para que repongan los rivales y ver si se puede dar vuelta al partido. Una luz de esperanza ante tanta oscuridad, ¿no? Camacho con un centro para Roque que estaba de espaldas, Roque le deja muy bien la pelota a Recalde a dos metros de la media luna. El Pollo defiende el arco que prueba, obliga a Lampe la tapada con rebote y Roque Santa Cruz rápido, como nunca, para de un solo toque meter esa pelota lejos de Lampe, empatar el partido y ver si Olimpia puede sí asentarse en el campo de juego para dar vuelta al marcador. Hay veces que uno cuando se percata de que peor no se puede estar, alguien empieza a jugar de cierta forma, porque ya le había dado el cachetazo a Wes Reddy, centro de Camacho, toda la categoría de Roque para darle el pase a Recalde, que saca un disparo no muy esquinado, pero con la suficiente potencia para que Lampe dé un rebote. Despierto Santa Cruz allí para el rebote correspondiente. Y sí, no da para festejar, no por el tema solamente de la remontada, porque todavía quedan casi 20 minutos para la culminación del encuentro, pero me parece que Roque sabe que esta noche está siendo muy mala, por eso rápidamente fue a buscar el balón y tratar de reencauzar esta jornada allí en Paraguay. El empaque de Olimpia a los 26 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo de tienda multimarcas, con tienda multimarcas, pisas fuerte. Gol 175 de la Copa Libertadores, primero en esta edición de Roque Santa Cruz, tercero de Olimpia, primero que le convierte en el Always Ready séptimo, que marca Santa Cruz en la historia de la Libertadores, con la camiseta de Olimpia. Tiro libre para Olimpia, Sosa se va a encargar, qué fe le tengo a esta pelota. Atención, Roque sube Camacho, va al segundo palo, tiro libre para Olimpia, Sosita levanta, Roque que busca el disparo. Gol! 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 Olimpia 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 Olimpia, Richard, Richard Ortiz señores, tras el rebote, surdazo, Roque saltó, distrajo, Cáceres también, y ahí aparece Richard, tras el rebote, su raso la manda adentro, y Olimpia lo da vuelta, para que con el peso que tiene Olimpia, la jerarquía, y el campeón, el campeón del mundo, no queda avergonzado, en el Manuel Ferreira, ante el equipo boliviano, ante el Always, que ganaba 1 a 0, se ponen las cosas, en su lugar, se alinean los astros, Roque Santa Cruz empató, ahora Richard, Ortiz lo hizo, Olimpia, Olimpia 2, Always, Ready 1, 1, 1, ¿Qué es Eric O'Arias? Esto va a cambiar el humor, aunque, las cuestiones, en cuanto al juego, se puedan seguir debatiendo, puedan seguir preocupando, pero sin duda, que el resultado es muy importante, para ir buscando mejorar, todo lo que debe mejorar, como equipo Olimpia, y quien lo acercó, no Richard Ortiz el mismo que había abierto el marcador frente a Guaraní uno de los puntos más discutibles dentro de la formación permanente de Olimpia, tanto con Ortemana como con Gorocito una pelota que se convierte en centro saltan a Roque y Recalde casi en la misma línea, esto hace que no pueda rechazar bien la última línea boliviana y le queda a Richard el remate de primera fuerte al poste izquierdo por lo bajo, lejos del alcance del Ampe para que lo dé vuelta justamente con los goles de los históricos Roque Santa Cruz Richard Ortiz y tres puntos de oro para el equipo de Ortemana lo que es la perspectiva porque al final y al cabo el gol en contra termina despertando a la Olimpia, desordenado y todo logra lo que en un contexto normal no había obtenido y más allá de todo lo que se puede decir terminan rescatando otra vez los veteranos, ¿no? lo de Roque, lo de Richard porque Ortiz había conseguido la falta y me parece que los bolivianos protestan más el origen de la infracción que algo extraordinario que haya eventualmente ocurrido en el desarrollo donde atropelló también Cáceres en una de sus últimas intervenciones y el remate fuerte que no necesita ser esquinado de parte de Ortiz para que sean tres puntos de oro y darle cierto oxígeno y alivio para que Ortiz pueda trabajar una mejor versión de un partido que en el resultado se logra el propósito pero desde el rendimiento ha sido bastante complicado el segundo de Olimpia a los 34 minutos